El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 3.500 pesos y se vendió a 3.660. Por su parte, el euro se compró a 3.900 pesos y se vendió a 4.150. La tasa representativa del mercado cerró en 3.714 pesos con 94 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos hoy 11 de mayo.